Activistas y campesinos de los municipios de Urrao, Betulia, Concordia, Salgar, Ciudad Bolívar, Jardín, Pueblo Rico, Támesis, Caramanta, Valparaíso, La Pintada y Fredonia se unieron para marchar durante el fin de semana en contra de las actividades de exploración que la empresa Anglo-Golashanti mantiene en la mina conocida como Quebradona en zona rural de Jericó. La Mesa Técnica del Suroeste y las Mesas Ambientales de 12 municipios unieron fuerzas para realizar esta movilización, la cual fue convocada desde el 1 de febrero y logró reunir aproximadamente a mil personas. Hay un título entregado hace 12 años en Quebradona, Angoglón, La Chanti. Ellos están haciendo como es debido y como se lo permite la norma, haciendo sus trabajos de exploración. Nosotros no tenemos en la Secretaría de Minas ninguna queja de que ellos estén haciendo un uso inadecuado de ese instrumento que tienen de exploración. Hacemos unas fiscalizaciones mineras permanentemente, pero sí hacemos un llamado a las comunidades para que no se dejen malinformar. Por su parte, un grupo de empleados y ex empleados de la empresa Anglo-Golashanti convocó para los próximos días una movilización en respuesta a la marcha del fin de semana, con el fin de manifestar que las empresas asentadas en Jericó generan oportunidades de trabajo y como respuesta a lo que afirman los campesinos que su actividad afecta el medio ambiente, principalmente los afluentes de agua.